Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy quería comenzar una mini serie, muy mini mini, para analizar esta frase. Amar, corazón, alma y fuerza. Y empezamos con el amor. El amor en la Sagrada Escritura, ¿qué significa? Significa no solo ese sentimiento que es muy válido, ¿no? Como ese fuego que hay en tu interior cuando amas a una persona, cuando amas a tu esposa, a tu esposa, a tu novia. Pero significa más que solo ese sentimiento como a una de las favoritas de Dios es como un padre ama a su hijo, más que solo el sentimiento es también una acción. Amar no se queda en esa emoción, sino que tiene que pasar a una acción de verdad. Amar es actuar. Por ejemplo, Dios no solo amó a su pueblo en Egipto, sino que actuó para sacarlo de Egipto, para sacarlo de la esclavitud. Lo mismo contigo, Dios solo no te ama de manera así, para que suene bonito, sino que también está actuando en tu vida para demostrarte su amor. Con Cristo, siempre adelante.